Cámara de Diputados y Senadores, que se abroguen las leyes desarrolladas a partir de la reforma energética y el cuarto punto pues es una situación local, que se atienda pronto y expedientemente las demandas del cargo de Guanaparte. No hemos tenido respuesta y pues como se pueden dar cuenta, pues ellos son quienes hacen el bloqueo. O sea, desafortunadamente porque se están desviando desde ese lado y se están desviando aquí desde la parte de la caseta. Les interesa más recibir unos pesos a toda la molestia que les ocasiona a la población. ¿Me permitirían tomarles otros a sus patatas? Sí, claro. Gracias.